Y con la fiesta y el sabor, porque aquí está Melódica Pompi, la amorosa del sur Y con el respaldo total de Tijuana Producciones y Justo Eventos Para bailar, para gozar, para bailar, para gozar ¡Qué bonito! Mamá, ley, deita, ley, y mamá es mi huente Baita, ley, mamá, ley, hay que ver mi huente Achan, ahora es chesta, marán, será es chesta Bajan, que no hay chesta, bailar a mi niza Chai, bailar a chestas, Julián, chaca, púa Ica, bailar a esta, guisnichica, púa Ica, flepichista, pichora, púa ¡Es así! ¡Vamos con más fuerza! Tijuana Producciones y Justo Eventos ¡Juleaca Perú! ¡Eso sí! ¡Tumba, tumba, pachiquita! ¡Si ya no hay fuerza! ¡Toma tu cervecita! ¡Así, así, así! ¡Somos los herederos del ritmo! Mamá, ley, deita, ley, y mamá es mi huente ¡Tay, deita, ley, mamá, ley, hay que ver mi huente ¡Uy, cuña, chan, chista! ¡Michirá, me niza! ¡Yamá, chan, chisterá! ¡Michirá, me niza! ¡Chai, michis, diez, man! ¡Julea, chay, púa! ¡Pale, ley, deita! ¡Pale, ley, deita! ¡Chora, cam, guá! ¡Zen, capa, chay, terra! ¡Chatera, cam, guá! ¡Montera, chay, tapas! ¡Az, parita, po, así! ¡Sel, can, is, pa, sal, can, is, pa! ¡Muy, muy, un, is, pa! ¡Oye, linda, cus, ven, is, pa! ¡Para el autor de Borrados, de Calzados, Ignacio Aguilar Lima, la capital ¡Anda, urbamba! ¡Pau Cartambo! ¡La Convención! ¡Acomayo! ¡Quispicanches! ¡Canas! ¡Yori! ¡Espinar! ¡5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5舠! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!